Es un archivo que se fundó hace 25 años y con todo el respeto que merece la maestra Olivia, me chivea la maestra, toda la institución en Veracruz, en los archivos, que puede decir yo de los archivos, pero felicidades que tienen a la experta en el archivo, en resguardar la memoria documental de Veracruz. Aquí en el archivo histórico municipal de Jalapa, nuestra memoria abarca de 1794 hasta la salida de ayer, que se hizo el documento de alguna sesión de Cabildo. Entonces aquí nosotros guardamos lo importante, lo más valioso de nuestro archivo son los libros de acuerdo donde se asentó o se van asentando cada una de las acciones del gobierno municipal a través de la figura del presidente municipal, sus síndicos y regidores. Nuestro primer documento que resguardamos muy celosamente son las actas de Cabildo de la la última parte en los últimos seis años. de los que traen el siglo XVIII para que les pasen el siglo XVIII que no se me pasaba nosotros tenemos que respetar al documento como el documento también nos va a respetar a nosotros siempre y cuando con los guantes nosotros nuestro PAH el documento no sabía que en el siglo XX, XXI hubo una cosa que se llamara Coca-Cola cigarro y demás y el documento también tiene sus si son del número 9 a lo mejor a mi me iban del 7 y yo soy 6 y media entonces como le haces me siento Victoria María Victoria no la reina Victoria y no vinieron 4 niños ¿verdad? 4 no 3 2 4 5 6 7 8 9 10 12 14 15 2 aunque sea tarde ampudia falta que te mande saludos que te vayan un ampudia un ampudia te persigue un ampudia entonces ya ya nos estamos protegidos ya no nuestro PH no puede estropear al documento ni el documento ni el documento nos pueda hacer algo tenemos como dos años que no hemos fumigado la administración municipal siempre en cuestión de archivos siempre es muy muy distraída no no este en cualquier municipio del país el archivo es en la oficina un poco abandonada un poco que da la suerte pero en el caso de Jalapa no ha sido así en los últimos 25 años el licenciado el presidente municipal Guillermo Zúñiga Martínez tuvo a bien rescatar esto que estaba como un archivo muerto porque estaba en un panteón en el panteón estaba muerto en un panteón en el panteón en un panteón en Palo Verde ahí muchos años estuvo abandonado y bueno a la mesa Olivia ya es testigo de la historia de Veracruz y en el tiempo del gobernador a Costa Lagunes hay todo un rescate de los archivos por eso tenemos el archivo general del estado que se rescata y también se fueron rescatando los archivos de diferentes municipios ese archivo fue un archivo que estaba en el panteón abandonado la humedad Jalapa sabemos que la humedad nos trae muy a la raya y bueno hubo todo un rescate el apoyo del archivo ¿era Camilita Blas de la directora? yo creo ¿quién sería el archivo? no fíjate que vino un agente del archivo general de la nación a rescatar porque todavía no existen yo era muy joven pero eso no me acuerdo esto fue 82 92 92 y aunque el archivo ya estaba pero la de México entonces ya sabrán cómo estaría este archivo abandonado entre cucarachas los excrementos de la rata todo fue un gran rescate que se hizo para tratar de conservar la memoria de Jalapa capital del estado y bueno nuestro primer documento que celosamente guardamos es el libro de acuerdo de 1794 es piel de oveja pues ese puede ser de cerdo es muy blanca entonces ya las hojas papel de arroz y bueno la tinta china es el documento más antiguo que resguardamos en esta en esta en este archivo y bueno estamos en 1794 hay que recordar que en 1784 hay una reconfiguración territorial en la nueva España y tenemos el concepto de la intendencia ya estamos en la intendencia de Veracruz la subdelegación de Jalapa y tenemos que recordar que Jalapa en 1791 va a recibir su título de villa y escudo de armas por la sencilla razón de entre 1720 a 1776 Jalapa fue un centro de comercio a través de las ferias comerciales aquí convergían las mercancías de Europa como de Asia lo que es lo que es el mercado Jalití ahí fue la sede de las ferias intercontinentales y esto hace que Jalapa los comerciantes porteños tengan en Jalapa su bodega tengan en Jalapa su casa de verano y en Veracruz tienen los negocios y Jalapa Veracruz vamos a estar muy bien relacionados en la cohesión comercial cosa distinta que pasa con Orizaba y Córdoba su circuito están más ligados a los comerciantes de Puebla y Ciudad de México entonces este es el primer documento nuestro primer documento está relacionado al escudo de armas es todo lo que tuvieron que pagar los comerciantes de impuestos para que se nos se les diera al pueblo de Jalapa el escudo y el título de villa como ven no es nada gratis no no y son impuestos y más impuestos este aquí tenemos esto el alegato cuánto van a pagar mensualmente anualmente todos los impuestos y por ahí tenemos una cuestión que se le borra que decía que era eternamente toda esta parte se ve que se se arrepiente y aquí una nota que la marginal la marginal que lo tachado no vale entonces vean nuestras primeras hojas no tienen escudo no tienen sello real este por lo mismo que se está constituyendo el ayuntamiento ya vamos a a tener aquí las las primeras ya la papelería la papelería correspondiente al al reinado que es Carlos IV y es muy interesante ver cuando se muere un rey ocupan la misma papelería y lo mal le tachan y le ponen este Fernando VII ¿no? y también va a pasar en la época de la independencia no no asentado la raza del pasado sino ocupan la papelería eso nos indica lo importante o lo caro que sería el papel ¿no? hoy pasan trienios o setenios y todo lo que tenga sello del otro gobernante se tira o se guarda este este es el cabildo también tenemos en cada una de las altas el el consejo el proceso electoral para elegirse el cabildo de Jalapa son los comerciantes uno uno ve como la clase política o política o gobernante es el 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 Gracias por ver el video